Hola, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les voy a mostrar la nueva Autotumbler Heat Press de la marca HTV RONT. Si quieres ver lo que trae dentro esta caja, conocer sus características y funciones y verme probándola por primera vez, quédate viendo este vídeo porque es para ti. HTV RONT me envió su nueva Autotumbler Heat Press que salió hace una semana atrás al mercado. Para que les enseñe lo que trae y la pruebe para que les dé mi opinión a ustedes. Esta Tumbler Heat Press, a diferencia de otras, ajusta la presión automáticamente. Así que no te tienes que preocupar por estar ajustando manualmente cada vez que vayas a sublimar un material diferente. Así que vamos a ver qué hay dentro de esta caja y les voy a enseñar cómo se utiliza, porque voy a estar sublimando un Tumbler por primera vez con ustedes. Al abrir la caja te encuentras con el manual, un rollo de cinta adhesiva a prueba de calor, un par de guantes, y aquí está el Autotumbler Heat Press. Voy a enseñarles la toma desde arriba para que ustedes vean los botones y las características. Este es el botón de encender y apagar, este es el botón de temperatura, el botón del tiempo, para subir y para bajar la temperatura y el tiempo, y para comenzar o para finalizar. Y este símbolo significa que siempre trates de centralizar lo que vayas a sublimar en ella. Por ejemplo, si vas a estar sublimando una taza solamente, centralízala, porque si la pones en uno de los dos lados va a cerrar desnivelado. El cable es bastante largo, mide 5 pies con 9 pulgadas, ella mide 12.9 pulgadas de largo por 10.9 pulgadas de ancho y de alto mide 6.3 pulgadas. Pesa 9.5 libras, es compatible con productos desde 2.9 hasta 3.35 pulgadas de diámetro. Y lo más largo que puedes sublimar en ella es 9 pulgadas. Al conectarla vas a escuchar un sonido, se va a iluminar la pantalla digital y el botón de encender y apagar va a comenzar a parpadear. Cuando le das al botón de encender por primera vez, la temperatura por defecto es 210 grados Fahrenheit y 60 segundos. Si quieres cambiarlo de Fahrenheit a Celsius, dejas oprimido el botón de temperatura y ahí cambia automáticamente. Yo utilizo Fahrenheit, así que lo vuelvo a poner como estaba. Y en este video voy a estar sublimando este tumbler con esta imagen que imprimí en mi impresora que tiene tintas para sublimar. Así que vamos a probarla. En el manual que trajo hay una tabla de referencia para materiales de stainless steel, de cerámica y de cristal. Como yo voy a estar sublimando un tumbler de stainless steel, me recomienda temperaturas de 370 a 390 grados y el tiempo de 120 a 240 segundos. Yo decidí poner la temperatura en 385 grados y el tiempo en 120 segundos. Así que voy al botón de temperatura. Si le voy dando poco a poco, es de 5 en 5. Si lo dejo hundido, va a cambiar de 10 en 10. Y subo hasta 385 grados. Si dejo de tocarlo, va a dejar de parpadear y voy a configurar el tiempo en 120 segundos. Mientras está precalentando, vas a ver que el botón de comenzar está parpadeando en rojo. Una vez haya llegado a la temperatura que quiero, va a cambiar a verde y eso significa que ya está lista para comenzar a sublimar. Mientras precalienta la plancha, preparo mi área. Voy a tener listos los guantes que trajo que son resistentes al calor para evitar quemarme. Este tapete, que también es resistente al calor, para proteger la mesa. Y mi tumbler, que ya tiene la imagen adherida con cinta adhesiva a prueba de calor, de arriba a abajo y en todo el borde superior y el borde inferior. Además, le puse papel de envolver o butcher paper para proteger la tumbler heat press, por si se traspasa la tinta. Una vez llega a la temperatura, lo pongo en la heat press y oprimo la R para comenzar. Y ya ves que se cierra automáticamente y ajusta la presión por ella misma. Recuerda que el manual te da una temperatura y tiempo estimado, pero debes ir practicando con tus productos para llegar a tus temperaturas y tiempos ideales. Como la imagen cubre todo el tumbler, una vez terminan los 120 segundos, debo rotarlo 180 grados y sublimarlo nuevamente por 120 segundos más. Ya terminó, lo saco y lo voy a poner en el tapete para esperar que enfríe un poco antes de remover el papel. Ahora comienzo a remover el papel. Y aquí está el resultado final. Quedó perfectamente sublimado. Puedes comparar aquí la imagen original y la sublimada. Los colores claros y oscuros que ves en el tumbler son parte de la imagen original. Realmente me encanta lo fácil que fue sublimar este tumbler con ella. Es mi primera vez y quedó perfecto. Además, me gusta mucho lo de no tener que ajustar la presión manualmente. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna duda o pregunta. ¿Y qué les ha parecido este resultado? A mí me ha encantado. Realmente cumplió con mis expectativas. Ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace donde puedes comprarla. Además, hay un código de descuento por tiempo limitado. Así que si la vas a comprar, aprovéchalo. Que también lo voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y si te gustó este video, dale like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que te enteres de cuando suba mis próximos videos. Incluyendo otro video de ella donde estaré probando otros materiales. Así que déjame en los comentarios qué te gustaría que estuviera probando para la próxima vez en ella. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.